¡Hola, mi ranita platanera! Espero que estén de guerra contra que 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 bien, chicos. Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Chicos, hoy estoy súper feliz y a la misma vez asustado, chicos. ¡No puede ser! ¡Acaba de temblar aquí! ¡No, chicos! Estoy que me tiemblan las piernas, chicos. Miren cómo estoy. ¡No! ¡No puede ser, chicos! A las personas que me ven, a las ranitas que me ven de Ecuador, díganme cómo se sintió el temblor por allá, porque por aquí se sintió durísimo, chicos. ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡Pero a pegarse un like, porque estamos bien! Y a suscribirse a este canal, chicos, y a activar la campanita para que se veas una ranita platanera oficial. ¡Chicos! Hoy nos vamos a convertir en Santa Claus, chicos. ¡Cómo se viene la actualización de Navidad! ¡Nos vamos a convertir en Santa! ¡No puede ser, chicos! ¡Ya yo quiero que llegue Santa! ¡Ya yo quiero que llegue la Navidad! ¡La Navidad llegó a Pekka! ¡Juntos vamos a celebrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, chicos! ¡Ay, Dios mío, santo! A ver, ¿ya saben ustedes qué le van a pedir al niño Jesús? ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Yo sí sé qué le voy a pedir! ¡Le voy a pedir un millón de suscriptores! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que suscríbase, chicos! ¡Ok, vamos a entrar acá! ¡Ok, vamos a entrar acá! ¡Y vamos a saludar a Cabece Micrófono! ¡Hola, Cabece Micrófono! ¡Hola, Simba! ¡Estaba temblando muy duro! ¡Ay, sí! ¡Estoy que me da algo! ¡Hola, Cabece Helado! ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste el temblor? ¡Ay, aquí muy bien! ¡Ja, ja! Ok, ok. Mira, Cabece Helado. Necesito que me conviertas en Santa Claus. ¡En Santa Claus! En el... A ver, necesito que me conviertas. Ok, ok, chicos. Lo primero que tenemos que hacer para convertirnos en Santa Claus es lo siguiente, chicos. Ok, lo primero que tenemos que hacer en Santa Claus es totalmente blanco, chicos. ¡Blanco pan de leche! Ok, vamos a ver. Santa tiene... A ver, ¿qué cabello tendrá Santa? Porque siempre tiene un gorro. Pero yo creo que Santa, chicos, tiene el cabello. Yo creo, chicos, en las películas he visto que puede tener el cabello así, chicos. Así puede tener el cabello Santa. Pero color blanco. Así, chicos. Ok. ¿Qué cara tendría Santa? Santa siempre está alegre. Pero, chicos, él tiene una barba. Él tiene... Miren estos. Miren estos de Navidad. Así que miren... Miren esto. Miren esto, chicos. Esto está increíble. Aunque este también queda papachongo, chicos. Puede ser este. Puede ser este. Miren este qué lindo queda, chicos. Queda espectacular. Me gustaría que pudiéramos cambiarle el color a esta barba. Pero, bueno. Así está bien. Aunque podría dejarle, chicos, esta que está acá. Esta me gusta, chicos. Esta me gusta. Ok. Tenemos ya la parte de arriba de la cabeza. Miren a Santa... A Santa Rana. Ok. Vamos ahora, chicos, a cambiarnos el color. El color es totalmente blanco porque Santa es blanco. Ya saben. Ok. Es totalmente blanco. Y luego vamos a ponernos la ropita de Santa, chicos. Ok. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí qué tenemos de Santa. Vamos a ver. Tenemos esta. Pero no me gusta mucho. Ok. Tenemos que ser un Santa Pro, chicos. Un Santa... Miren. Este me encanta, chicos. Este siempre me ha encantado. Así que, bueno. Vamos a usar este. ¿Y qué pantalón podríamos usar? Tenemos este. Este. Ok. Yo creo que podríamos usar este. Este me gusta. Este me gusta un montón, chicos. Ok. El gorro. Obviamente tenemos que quitarnos esto. Y ponernos el de Santa. Miren esto. ¡Qué increíble, chicos! Este está demasiado papachongo, chicos. A ver. ¿No tenemos otro gorro? Creo que no, chicos. Creo que no tenemos más gorros de Navidad. Ok. Este está espectacular. Ok. Santa no tiene audífonos. Así que no nos ponemos audífonos. Vamos a ponerles unos guantes a Santa. Santa tendría unos guantes color rojo, chicos. Ok. Perfecto. Y unos zapatitos. A ver. ¿Qué zapatitos tendría Santa? Son unas botas. Pero no así, chicos. Podrían ser estas. Pero están como color rosa, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué color? Miren estos, chicos. Están geniales. Ok. Pero vamos a ver si conseguimos unas rojas. Vamos a ver. Creo que no hay rojas, chicos. Creo que no hay rojas. Así que vamos. Miren esto. De un copo de nieve. Ok. Vamos a ver. ¿Qué otra conseguimos? Yo creería que las que más se parecen son estas, chicos. Así que nos vamos a poner estas. Lentes. Santa tiene lentes, chicos. Santa tiene lentes. Pero son unos lentes pequeños. Vean esto. Pero no lo vamos a poner con lentes. Así que lo vamos a dejar así, chicos. Lo vamos a dejar así como está. Ok. Tapabocas. No vamos a ponerle cubrebocas. Y a ver. Una mochila, chicos. Hay una mochila que me gusta mucho que parece de Navidad. Vamos a ver si aquí la tengo. Vamos a ver, chicos. Sí. Aquí está, chicos. Miren esto. Miren esto. Somos Santa Claus. Y nos convertimos en Santa. Sí. ¡Feliz Navidad! ¡Se acerca la actualización de Navidad! ¿Qué quieren, mis ranitas? ¿Qué regalo me van a pedir? ¿Se portaron bien? ¿O les voy a traer carbón? ¡Qué increíble, chicos! Pero así... Esto no es todo, chicos. Así como ustedes oyen, yo no solo me voy a convertir en Santa, sino que voy a hacer la casa de Santa. ¡Sí, chicos! Voy a hacer la casa de Santa. Vamos a la casa. Ok, chicos. Miren esta casa. ¡Qué increíble! Vamos a entrar. Y miren esto. Esta es la casa de Santa. Vean aquí los duendecitos que me ayudan. ¿Y por qué estos duendes? Porque ustedes están dándome la espalda a mí, a Santa. No puede ser. Aquí están los duendes que me ayudan y me dan la bienvenida. Cuando llegue la Navidad, me darán la bienvenida para hacer los regalos. Y me ayudan. Aquí está el pajarito cucú. Aquí están las galletitas. A ver, ¿y esto por qué se mueve solo? Aquí me siento a pensar, chicos. Me siento a pensar y a leer las cartas que me envían los niños del todo el mundo. Vean esto. ¡Qué increíble! A ver, a ver. Juanito quiere un PlayStation. ¿Qué es esto? A ver. ¿Pero hizo todas sus tareas? Sí, hizo todas sus tareas. A ver. María Alejandra quiere... A ver. ¿Una Barbie? ¿Qué es esto? A ver. Aquí es donde yo me relajo. Aquí es donde Santa se relaja. Pone aquí llena de chocolate y se mete a bañar. Y él se relaja bañándose en chocolate, chicos. Ok. Aquí tengo una. Aquí tengo otra. Ok, ok, ok. Perfecto. A ver qué nos da esta nevera. Nos da postrecitos de Navidad. Esto está increíble, chicos. Esto es para ser gorditos. Ustedes saben que Santa es gordito. Ok. Y luego tenemos el área en donde hacemos los juguetes, que es esta. Vean. Aquí tenemos un muñequito. Aquí tenemos un carrito que le gusta pedir mucho a los niños. Miren este peluche. Esto está increíble, chicos. Aquí es donde yo hago todos mis regalos para ustedes. Y aquí, chicos, es donde yo voy a sentarme a esperarlos para que vengan y me piden y me entreguen sus cartas. Ok. Así que saben que tienen que portarse bien. Pero lo más increíble de todo esto, chicos, es la parte de arriba, chicos. Que es el Polo Norte. Miren el Polo Norte, chicos. Aquí está el Polo Norte. Tengo el Polo Norte guardado en mi casa. Esto está increíble, chicos. Me encanta. ¡Feliz Navidad! Y aquí nos podemos lanzar en el tobogán, chicos. ¡Feliz Navidad! La Navidad llegó a P.E.K.K.A. Y lo más increíble de esto es esto. Pero vamos a hacer algo. Voy primero. Lo primero que voy a hacer es afuera de la casa. Voy a poner un trineo, chicos. Así como, oye, vamos a ver si tengo el trineo. Aquí tengo mi trineo, chicos. Y vamos a quitar este. Vamos a poner una planta. Vamos a poner, a ver, ¿qué planta podríamos poner? Vamos a poner esta planta. Y luego vamos a poner un buzón. Vamos a ver si tenemos un buzón de Navidad. Al parecer no, pero podemos poner este, chicos. Podríamos poner este. Y ahora sí, chicos. Vamos a salir. Vamos a saltar. Saben que me encanta entrar por las chimeneas. Así que miren cómo es. Miren cuando entro por una chimenea de una casa. Y tengo que salir, tengo que salir corriendo así. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! Y lo más increíble. Hola, este es el hijo de Rodolfo el Reno. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para esta Navidad? Sí, ¿verdad? Porque ya se acerca la actualización de Navidad. ¡Qué increíble! Y miren este trineo, chicos. Este trineo está muy fachero, chicos. Miren este trineo. ¡Qué bello! Y bueno, mi ranita platanera. Espero que te haya gustado este video. Quiero que me dejes en los comentarios cuál va a ser el regalo que le vas a pedir a Santa, chicos. ¿Qué regalo le vas a pedir a Santa? Y si te gusta la Navidad, pégate un like. Suscríbete a este canal. Y esperemos, chicos, que la actualización de Navidad llegue pronto. ¡Los amo, mis ranitas plataneras! ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! ¡Chaito! 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 Gracias.